9 con 22, vamos a otro tema para hablar de política porque la mesa directiva de la democracia cristiana asistió esta mañana a la moneda para reunirse con el presidente Gabriel Boric en un encuentro, ahí están viendo imágenes al que decidieron no asistir, eso sí, los senadores de la falange. Sí, vamos a tomar contacto precisamente hasta ahora con la senadora de la DC, Jimena Rincón. ¿Cómo está senadora? Buenos días. ¿Usted se restó de ir? ¿No podía? ¿Cuál es el motivo por el que no está en la moneda hasta ahora? No, no es que nos restáramos, nosotros se lo expresamos al propio presidente de la República y al ministro Jackson. Nosotros entendemos que el presidente tiene que reunirse con todas las directivas de todos los partidos, pero los senadores en un acuerdo unánime de los cinco senadores entendíamos que se necesita una reunión con la bancada de senadores aparte de la que tenga con la mesa de la democracia cristiana. De hecho ya se juntaron hace unos días atrás, ¿no? Estuvieron en la moneda con el senador Walker. ¿Tuvimos? No, nosotros hemos tenido solo una reunión que nos pidió la ministra Iskia Sitches a raíz de un requerimiento que habíamos hecho al Tribunal Constitucional por el decreto de refugiados. Concurrimos, le hicimos nuestro planteamiento, ella modificó el decreto, ayer ha sido publicado y nosotros hoy día retirábamos el requerimiento que habíamos hecho los senadores de la oposición al gobierno del presidente de la Cienpiña. Son temas absolutamente distintos. Senadora, ahora, ¿cómo esperan ustedes que se canalice la relación entre la democracia cristiana y el gobierno, entendiendo que la DC tiene un rol muy importante por los votos que puede aportarle a un gobierno que no tiene mayoría en el Parlamento? La relación institucional política es con el partido y la relación de los temas legislativos es con los y las parlamentarias, senadores y diputados. Y es a través de respetando la institucionalidad, a través de los gestos de bancada, de cada cámara y obviamente de los colegas que presiden las comisiones. Así que en eso siempre hemos actuado así, es el acuerdo unánime de mi bancada y yo, producto de este acuerdo unánime, no concurrí el día de hoy porque entendemos que vamos a tener una reunión con posterioridad los cinco senadores con el presidente de la República para hablar de los temas legislativos. De acuerdo, senadora, pero esos son los temas formales, digamos, ¿no? Pero en el fondo, ¿qué es lo que espera usted como senadora de la DC desde el punto de vista de la relación con el gobierno? Que sea lo más fluida, transparente y clara posible para evitar los hechos que hemos visto esta semana, el día lunes en concreto con dos proyectos de ley, uno que era moción parlamentaria y otro que era mensaje presidencial y termina siendo rechazado ambos. Y eso es producto de la falta de coordinación, de trabajo prelegitativo, que es tan importante para el éxito de los proyectos que van a beneficiar o no a la ciudadanía. ¿Y en instancias como estas cree que son necesarias, estas reuniones, por ejemplo, con el presidente? Yo creo que las reuniones siempre son importantes y por eso nosotros hace ya varios días, sin ir más lejos, el día 8 de abril, formalmente se lo expresamos al ministro Jackson, después de que el presidente nos pidiera que nos juntáramos con él para ver un tema específico que así le planteamos y al que le planteé yo directamente al presidente de la República que nosotros funcionadores de la democracia cristiana queríamos una reunión con todos, todos con él. Y así se ha acordado, que va a ser después de esta reunión formal del presidente de la República con la mesa dirigida del partido. Clarísimo. Ahora, es una reunión. Lo otro es el acercamiento que estas mismas vayan generando. Si es que es así, porque ya lo decíamos al inicio, cuando hay un importante rol, por ejemplo, de la ADC para algunas iniciativas y los votos son o van a ser necesarios o han sido necesarios. Y una de las críticas de algunos parlamentarios de la ADC fue que el gobierno negoció con la oposición más que con hablar con ellos. ¿Usted comparte que esta conversación no se ha concretado con el Ejecutivo lo suficiente? Yo le dije al ministro Jackson el día martes que me pidió una conversación y le entregamos, aproveché de entregarle nuestra propuesta de agenda para ordenar la casa. Le dije que si no existían conversaciones, si no existía trabajo prelegislativo, si el gobierno no planteaba cuál era el rumbo que quería trazar, era muy difícil lograr tener los respaldos que se requerían. El gobierno no tiene mayoría en el Parlamento. Nosotros representamos el 10% en el Senado, el 5% en la Cámara de Diputados. Nosotros somos un partido independiente del gobierno, no somos ni gobierno ni oposición y por lo tanto lo mínimo que uno espera es ser considerado. Y eso yo creo que corre para todos los partidos, para los de gobierno y los de oposición, el ser parte de las conversaciones para recibir la opinión, para ir construyendo buenos proyectos. Yo voy a poner un ejemplo. El proyecto de reforma de pensiones necesita un trabajo prelegislativo para ser exitoso en el Parlamento. No lo hizo el gobierno anterior y ahí está detenido porque no ha sido posible destrabar esa discusión. ¿Y quiénes son los que sufren las consecuencias? La ciudadanía que espera tener buenas pensiones. Senadora, en ese sentido usted espera más proactividad, digamos, de parte del gobierno para esas reformas grandes como la de pensiones, la tributaria. Pensemos en el tema de pensiones que usted pone como ejemplo. Llevamos dos gobiernos consecutivos que no han podido hacer una reforma, la que se necesita hace mucho rato, en esta materia. Así es. Creo que es fundamental y tal como se lo ofrecé al ministro Jackson, se lo dije al ministro Marcel en una reunión que tuvimos protocolar, cuando lo fui a salvar y he tratado de ir a salvar a todos los ministros, como jefón acá, que esperábamos que el tema de pensiones nos permitiera, con nuestros expertos, revisar los números. Porque uno puede consagrar una muy bonita frase en la ley, pero, por ejemplo, que el país quiere pensiones dignas y juntas para las y los trabajadores, pero al final del día lo que tiene son pensiones indignas. Y por lo tanto necesitamos ver los números, necesitamos ver cómo se hacen los cálculos, las estimaciones, cuánto representa la cotización. En fin, esto es necesario de hacer y por eso le pedí que nos permitiera que los equipos de la DIPRES pudieran trabajar con nuestros equipos expertos y que la propuesta que finalmente el gobierno vaya a llevar sea una propuesta que tenga respaldo. Sí. Senadora, ¿y cómo ve usted la influencia que está teniendo la convención constitucional en la agenda legislativa? Varios temas se han ido cruzando, de alguna manera, en el trabajo legislativo, y de alguna manera determinan también la prioridad o los énfasis de la discusión en el Congreso. Por ejemplo, en materia de pensiones, hay algunos que plantean que el gobierno estaría esperando esa definición, la de que tome la convención en su propuesta para poder tratar el tema previsional, o bien en el tema de la inexpropiabilidad de los fondos, y así, hay varios temas que se empiezan a cruzar. ¿Usted cree que está alterando de alguna manera el ritmo del Congreso? Sí, la verdad es que si el gobierno está esperando la resolución de la convención, no se entendería entonces que haya presentado la reforma constitucional que establece que los fondos son inexpropiables, porque la convención ha decidido justamente lo contrario, rechazar esa norma. Y por lo tanto, si esa es la explicación, no es concordante con lo que el gobierno está haciendo. Si efectivamente fuera esa, la verdad es que me preocupa, porque la convención termina su trabajo el 4 de julio, perdón, y el 4 de septiembre se somete a consideración de la ciudadanía, que podrá aprobar o rechazar lo que la convención va a terminar, ¿no es cierto?, de presentar al país. Y por lo tanto, eso significaría que hasta el 5 de septiembre no sabríamos cómo movernos en este escenario, con además la contradicción de lo que acabo de poner como ejemplo. Por lo tanto, creo que hoy el país necesita avanzar, creo que tenemos que sentarnos al trabajo prelegislativo que pueda abordarnos, ¿no es cierto?, la mirada del sistema de detenciones, teniendo claro lo que la constituyente ya ha aprobado en el pleno, pero con obviamente la consideración de que esto puede ser rechazado por la ciudadanía el 4 de septiembre. De tal como están las cosas, yo creo que hoy día la convención está generando muchas incertezas, muchos temores y muchas dudas. Bien, senadora Rincón, muchas gracias por haber hablado con CNN esta mañana, que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Chao, senadora, buen día.